Salam Aleikum Vamos a comenzar la aventura de hoy, eh Estamos yendo a ver a Ricardo Forster Es un destacado, realmente un destacado Filósofo argentino, ensayista Con mucho sociólogo y politólogo Así que vamos a ver qué opina Ricardo Forster De la realidad argentina y latinoamericana Y si tiene algún conocimiento del Islam Y de la actualidad política de los países islámicos Inshallah sea de provecho para vos y para nosotros Yallah Vamos Berim Como dicen los persas Nos hacemos invocando el nombre de Dios La protección de Dios Y saludamos a Ricardo Forster Con el saludo del Islam Deseándole salam, paz Salam Aleikum Que la paz sea contigo Ricardo Igualmente la paz para ustedes Yo vengo a la tradición judía Así que shalom Shalom, exactamente Nos gustaría saber Sí Cómo se define Ricardo Forster a sí mismo ¿Quién es Ricardo Forster? Qué pregunta difícil Una persona que ama el lugar donde nació Que siente profundas raíces en esta tierra Que ama a su familia, a sus hijos A su mujer, a sus padres, a sus hermanos Que hace un culto de la amistad Que creo tener convicciones que he defendido a lo largo de la vida Me siento muy involucrado En lo que es la necesidad de construir una sociedad más justa Más igualitaria Me siento muy arraigado en este continente latinoamericano Soy un cultor, no de la tolerancia Justo esta semana publiqué un artículo que se llama Adversus Tolerancia Porque el concepto de tolerancia Es simplemente soportar que el otro está Pero no me importa el otro, ¿no? Exactamente Es la confluencia lo que hay que resaltar Claro, sin cambio soy un cultor de las mezclas A mí me parece que las confluencias Las alquimias de sangre Los cruces culturales Las lenguas que se intercambian Son el fundamento de la riqueza humana Creo que... Eso es coránico, así lo define el coránico No, pero por supuesto Yo creo cuando uno mira, por supuesto Nada más ni nada menos Que los pueblos que nacen del libro Ahí se encuentra con los cruces El pueblo judío fue un pueblo Que a lo largo de su travesía, de sus exilios Adoptó como propias lenguas Que se convirtieron en tesoros Estoy pensando en el árabe En el gadino En el idish Quiero decir Así donde un pueblo necesita encontrar sus raíces Su identidad También en esas raíces y en esa identidad Está lo que logra rescatar e incorporar De aquellos otros pueblos que le han dado cobijo Creo en la hospitalidad Creo que un concepto que a veces hemos perdido Un buen tipo Y sobre todo los mexicanos tienen una frase muy bonita Que dicen cuando lo invitan a la casa Dicen Esta es su casa de usted Es una frase me parece que da cuenta De un sistema de recepción y de hospitalidad muy antiguo Y que quizás este mundo civilizado Pero también este mundo civilizado Entre comillas Ha perdido horrorosamente Ricardo Me asombré con la definición de filósofo De la Real Academia Española A ver, no sé No me acuerdo que dice Sí, sí, bueno Pero más o menos es un tipo que se interesa en el estudio De las cosas El fundamento La razón Pero se mantiene Abstraído de eso Como que es un espectador Y vos nombraste dos veces Me gusta involucrar Hablas de la diversidad cultural Del intercambio Sí, pero incluso es falso En términos de la historia de la filosofía La filosofía nació en Grecia O sea, la que nosotros definimos como filosofía Hace más de 2.500 años Y esos primeros filósofos Estaban profundamente involucrados En los asuntos de sus ciudades Sócrates, para hablar quizás Del más emblemático Incluso fue condenado por su ciudad Por sus actividades en el interior de esa ciudad Y él eligió cumplir la ley Y él eligió cumplir la ley Y Platón escribió, entre otras cosas La República, las leyes Aristóteles, la política Es un absurdo Habrá habido algún filósofo Que estaba perdido por allí En las abstracciones Pero, en general Los grandes filósofos Han sido hombres Profundamente involucrados Con los desafíos de su tiempo Desafíos históricos Políticos Culturales Sociales Hoy diríamos también Científico-técnicos Del conocimiento De lo religioso Me parece que si algo tiene la filosofía interesante Es que es justamente un desafío En muchos casos Al orden establecido Al sentido común Un intento de discutir El propio tiempo El filósofo no vuela Hacia el futuro Sino que sobre todo vive Atravesado por su época Claro, claro Importante Al comienzo de la charla Nos contó de su tradición judía ¿Cree en Dios, Ricardo Foster? Necesitamos otro programa Para responder a esa pregunta Soy alguien formado En una tradición Filosófica Materialista No me gusta la palabra No, no elijo para este momento En mi vida La palabra atea Tengo una relación compleja Tengo un diálogo complejo Con el misterio Con el universo Incluso con la palabra Dios He pensado mucho Y escribo mucho alrededor de eso Pero tampoco he podido Una respuesta Total, completa No me podría identificar Con un creyente Con un creyente En el sentido de decir Creo en Dios Sí podría decir Que tengo creencias íntimas Profundas Y que respeto profunda Profunda y absolutamente La palabra honesta Sincera y significativa De los hombres y mujeres Atravesados por el misterio de Dios Lo aborda muy inteligentemente Vivian Forrester En su libro El crimen occidental Y deja entrever la posibilidad De hacer una especie De revisionismo Del holocausto Cuando muchas veces Se ha intentado Y siempre fue criticado Y detenido Eso Yo tengo una posición No para negarlo No para negarlo Yo tengo una posición contundente He escrito Y he reflexionado mucho Sobre el holocausto La Shoah El exterminio Creo que Y tiene que ver también Con lo que es la lógica De la violencia Lo que ha sido entre nosotros El terrorismo de Estado Salvando las distancias inmensas Pero hay cuestiones De la historia Y del sufrimiento humano Que no deben quedar bajo La disputa pseudocientífica Absolutamente de acuerdo Pero es un crimen Perpetrado por Occidente Por supuesto Por supuesto Y yo digo Que no solamente La responsabilidad Cae En el nacionalsocialismo alemán Sino que hubo complicidad De otros países Incluso De los aliados Que pudieron haber Bombardeado las vías férreas Que llevaban los trenes A los campos Y no lo hicieron Y se negaron a dar visados Cuando podían dar visados Y no presionaron Al régimen nazi En el momento De las leyes de Nuremberg No, eso estoy totalmente De acuerdo En Occidente Está un nivel De violencia Que se irradió Sobre el mundo Bajo la forma Del colonialismo El imperialismo El racismo colonial Y que en el interior De Europa También generó Masacres impresionantes Y vemos Si tomamos solamente Un siglo 1845 1945 Europa pasó Por la tituladora De Kahneman Sí, o más Y bueno Entonces creo que eso Nos exime De toda piedad En el sentido De imaginar Que Europa Siempre fue un techado De virtudes Hay una frase Que es muy importante Algo decía Luther King Con que si los buenos Hicieran lo que tienen que hacer Las cosas no sucederían Pero citando a Forrester Justamente Que estuve leyendo Esta semana El libro Decía que Los pueblos Consienten Lo malo Dando lugar A la tragedia Con esa actitud ¿No es cierto? Sí A veces el concepto De pueblo Es muy vago Porque dentro De toda sociedad También hay oprimidos Hay opresores Hay excluidos Hay violentados Hay aquellos Que no tienen derechos Aquellos que viven En un nivel De desigualdad Muy grande Por eso cuando uno Habla de una nación O habla de un pueblo Tiene que tener mucho cuidado Porque yo no creo Que toda la nación Norteamericana Se vea expresada En Bush Por ejemplo De la misma manera Que no creo Que toda la historia De la nación alemana Se vean expresadas En el nacionalsocialismo De la misma manera Que yo puedo rechazar Las políticas Nefastas De los últimos gobiernos israelíes Y sin embargo Creo que en el interior De la sociedad israelí Hay una enorme cantidad De hombres y mujeres Dispuestos a la paz Dispuestos al diálogo ¿No? Lo mismo En múltiples experiencias De los países Islámicos o árabes Que tienen distintos regímenes Para mí siempre Hay que tratar De ser muy cuidadoso Analizar situación Por situación No caer en generalizaciones Bueno Justamente De eso se trata ¿No? No caer en las generalizaciones E ir viendo caso Por caso Y cuestión por cuestión ¿Cómo ve al islam hoy en día? Bueno a ver Antes que esa pregunta Hay otra ¿Conocí a musulmanes argentinos? ¿Conocí algún representante religioso? ¿Un sheikh alguna vez? ¿Alguna vez habló? Conocí No mucho La verdad que Es una deuda Que tendría que tratar de saldar Porque siempre me interesó muchísimo La cultura musulmana Estudié en el mundo Estudié en el mundo Estudié en algún momento Estudié en algún momento con bastante intensidad Lo que charlábamos al principio Que era la cultura de la España De los siglos X al siglo XV Me interesó en el mundo Pero debería haberme dedicado un poquito más intensamente ¿Lo ve como un amigo de occidente? No, no, no A ver Voy a decir algo un poco Quizás políticamente correcto Para mí el gran enemigo de este tiempo Es un capitalismo salido de madre Que es como una metástasis Que se despliega de tal manera Que está llevando a la humanidad A un fenómeno de destrucción Que no logra encontrar la forma de equilibrio Entre el crecimiento y la sustentabilidad Que produce exclusiones de millones y millones y millones De seres humanos a lo largo del planeta No creo que sea la misma La vida de un musulmán En Líbano, en Irán, en Indonesia En Estados Unidos, en Argentina Cada uno tiene sus demandas, sus conflictos Por supuesto De hecho se asimila al islam a lo árabe Y los árabes son apenas el 18% Claro, por ejemplo Tampoco me parece que haya Un concepto político rector De la compleja trama del mundo islámico Sin embargo el islam ha producido Una revolución muy interesante Hacia el final del siglo XX En 1979 La revolución islámica del Irán ¿Qué lectura hace de eso? A ver Yo creo que Cuando estalla un sistema de corrupción Que era el sistema del Shah Y cuando confluyen ahí adentro Una cantidad de experiencias notables Como en todo proceso de transformación Hay expectativas Hay distintas posiciones Hay también después Contradicciones y tensiones Yo quizás hubiera preferido No sé si esa es la palabra Conozco poco La intimidad de lo que está sucediendo en Irán Como para poder decir por acá Pero yo hubiera preferido quizás Un sistema político Más amplio Respecto a la relación Entre los creyentes y los no creyentes Sin embargo es una república Se llega por elecciones Y evidentemente quienes gobiernan Reciben el voto popular No creo en la demonización Del régimen de Irán Me preocupa Y me causa inconvenientes Me parece la lectura Para mí equivocada De ciertos líderes iraníes Respecto a la cuestión Del holocausto de la Shoah Creo que ahí hay algo Que debería cuidarse muy bien Hay algo del orden de lo sagrado Que debería también Ponerse en juego De otro modo Si puedo aceptar Que ha habido usos espurios De distintos sectores del poder No solamente de la Shoah Sino de otras Formas de horror Que ha producido la humanidad Pero hay que tener mucho cuidado Creo Con lo que decía al principio Con polemizar sobre Un horror Que desbastó A millones de seres humanos Nosotros gracias a Dios Tenemos mucho ejercicio En el diálogo interreligioso Junto a Rabinos E inclusive participamos En un encuentro En el Vaticano En Asís Con una delegación De Rabinos argentinos Fue una experiencia Muy linda Y que algún día Tendríamos que hacer Una mesa redonda Sobre eso Para hacer hincapié En las coincidencias Que son tantas Sí, yo soy un gran cultor De las confluencias Para mí una época De la historia maravillosa Fue la famosa España De las tres culturas Los intercambios Entre el mundo musulmán Los eruditos árabes Farás